Hola chicos, ¿cómo están? Hoy estamos con una nueva página aquí en el canal y se llama Drift Esta página, digamos que se puede ir realizando un sinfín de tareas para poder ganar dinero desde casa y también podemos llegar a invertir así que antes de ver todo esto decirte que si aún no estás suscrito a mi canal puedes hacerlo y activar la campanita para enterarte de las últimas novedades que tenemos en el canal vamos a en un principio a decir que voy a hacer un tutorial lo más breve posible para que no se haga muy extenso porque claro, esta página tiene varias alternativas para hacer y en un solo vídeo no se puede explicar todo con lo cual en caso de que la empecemos a probar que sería lo ideal y si vemos que todo va funcionando bien que vamos a poder cobrar y que vamos a poder seguir avanzando ahí sí va a meditar para que podamos seguir haciendo más tutoriales más específicos sobre todo en la parte de invertir porque acá podemos realizar un imperio automotriz ahí estamos viendo los vehículos y ir juntando rublos porque esta página es rusa también en dólares así que esto va a requerir de varios tutoriales pero bueno, en principio vamos a ver un pantallazo de esta página y luego si todo va funcionando bien como comenté recién vamos a seguir realizando más tutoriales acá estamos viendo un poco la portada de Drift y acá de momento hay 258.000 usuarios y llevan pagados 57 millones de rublos interesante luego, bueno, acá podemos ir comprando vehículos y podemos ir desarrollando una flota de automóviles virtuales en la que vamos a ir aumentando las ganancias una vez que nosotros compramos vehículos a partir de ese momento van a empezar a generar ingresos durante las 24 horas y cuanto mayor vehículos tengamos y digamos de marcas superiores mayores van a ser las ganancias esto digamos que es está representado así pero bueno, sería algo similar a CoinFarm o cualquier otro tipo de página en la que vamos obteniendo ganancias como si fuera un plazo determinado en cuanto a inversiones por eso que esto requiere de un tutorial más específico pero bueno, como recién comenté necesitamos ir probando para ver si esto es un proyecto serio porque sería abrumador hacer todo de una bueno, acá estamos viendo un poco algunos aspectos que tienen que ver con los vehículos los transportes de carga los pagos, las referencias acá están los líderes, por ejemplo de los que más están ganando actualmente y bueno, acá hay mucha información que es interesante que la leas para ir enterándote acá hay una serie de preguntas y respuestas sobre qué es Drift si necesito recargar saldo en fin, está todo en la página te voy a estar dejando en el área de descripción de este vídeo el link de registro hacia Drift para que ya mismo comencemos esta nueva aventura para armar nuestro propio imperio automotriz una vez que haces clic en el enlace que te estoy dejando vas a colocar en esta página de registración un nombre de usuario un correo electrónico y una contraseña y la vuelves a reingresar y creas una cuenta una vez que te registras vas a aparecer en el dashboard o panel de control en el que vas a tener todas las estadísticas necesarias para que lleves todo el control de lo que vamos haciendo en Drift en este momento yo tengo aquí un Hyundai Solaris que lo tengo acá en el Taxoparque y aquí se van a ir agregando los vehículos que vamos a ir comprando o alquilando para que nos vayan dando una rentabilidad decir que esta página hace pagos a partir de un rublo yo en este momento tengo dos rublos con diez así que vamos a hacer un retiro para saber si esta página está pagando para ello me voy a mandar a pagos y aquí me van a aparecer varias opciones en las que podemos ir retirando esta página a diferencia de otras no requiere tener un tipo de procesador de pago sino nosotros podemos retirar por Payer por Visa por Alcash por tarjeta o por cualquier otro procesador de pago ya sea en rublos dólares euros o criptomonedas así que esto es interesante porque no no estás atado a una sola posibilidad ¿no? yo en este caso voy a retirar a través de Payer porque recordemos que bueno Payer tiene la opción de recibir rublos y eso es interesante porque como yo lo comenté en un vídeo anterior que siempre hay que tener todo tipo de monedas porque en este caso si queremos invertir en rublos uno ya teniéndolos podemos llegar a incorporar dinero en esta página y poder hacer una inversión ¿no? la comisión acá nos está diciendo que Payer es de 0.95 acá estamos viendo todas las comisiones un 2% en Alcash un 2% hay algunas de 0% pero bueno yo me voy a mandar aquí a orden de pago le voy a poner dos rublos voy a recibir 1.98 por el fee que tenemos de 0.95 y dice que se va a hacer de manera instantánea acá nos dice que en caso de que no lo llegáramos a recibir que nos contactemos con soporte técnico así que bueno vamos a hacer la prueba orden de pago y aquí nos dice que el pago ha sido realizado en modo automático le ponemos ok acá nos ha debitado los rublos y vamos a verificar si realmente esta página está pagando nos vamos a Payer y aquí lo estamos viendo 29 de septiembre en la que estoy grabando este vídeo un rublo con 98 acá lo estamos viendo de drift.bix la transferencia ha sido exitosa este es el tipo de páginas que queremos poder generar ingresos y ya lo tenemos acreditado de manera instantánea vamos Rusia vamos Putin queremos más páginas de este tipo ahora podemos ver aquí en este apartado donde dice historial de operaciones y aquí nos va a estar informando en este caso que el pago de ganancias a través de un sistema de pago Payer por el importe de dos rublos te digo me encanta esta página y vamos a ver si podemos llegar a generar rentabilidad yo diría que este tipo de página es para meterle una fichita para ver si podemos generar más ingresos pero bueno antes de ver más alternativas vamos a ver cómo ganamos dinero en este caso nos vamos aquí donde dice ganancias y vemos que dice navegación por sitios y aquí vamos a encontrar una lista de enlaces en la que vamos a poder hacer clic y vamos a ir visualizándolo recordemos que aquí nos dice un temporizador que este dura 60 segundos este 30 20 20 creo que el mínimo es 20 segundos vamos a ver uno como para que tengamos una idea de cómo es hacemos clic aquí y nos va a estar apareciendo aquí abajo que dice cargando el sitio esto tiene focus si nos vamos automáticamente hay que arrancar todo de cero o a veces puede tirar errores así que hay que quedarse digamos viendo el anuncio no nos queda otra acá donde llegue a cero nos va a dar la validación para que podamos realizarlo y aquí ponemos el captcha en este caso 45 y ya lo tenemos visualizado y hemos ganado 0.3 rublos que eso luego se va a ir reflejando aquí donde dice para pagos luego acá tenemos digamos la parte de compras para poder hacer compras de vehículos y demás acá también nos está indicando de que tenemos una reserva para pagos que en este momento es de 50 millones de rublos así que esto nos está indicando de que hay solidez en la página para poder digamos hacer los cobros luego en tareas tenemos unas cuantas para poder hacer y consisten en algunas que son por única vez y otras que se van a ir recargando así que bueno por ejemplo la publicación de pagos en el foro aquí en este caso dice solicita tu primer pago y nos van a acreditar un rublo ya acá lo tengo como tarea cumplida y se me agregó aquí para compras un rublito en esta primera solicitud de este pago luego si compramos por ejemplo 10 coches nos van a acreditar 10 rublos bueno invitar afiliados en fin si visualizamos por ejemplo mil sitios como el que vimos recién nos van a pagar 3 rublos en fin hay muchos incentivos que se van dando y que se van a ir acreditando acá por ejemplo tenemos acreditado un rublo aprobado en esta tarea y bueno y vamos a ir realizando unas cuantas para ir generando ingresos luego aquí tenemos una lotería en la que vamos a ir teniendo diferentes premios y esto lo podemos hacer de manera gratuita no tenemos que hacer ningún tipo de inversión simplemente participamos en la lotería yo acá le voy a dar clic y aquí nos dice que estamos participando en la lotería acá está JLC 14 hoy se va a dar a las 5 de la tarde este premio que van a ser en 15 minutos porque bueno este es el horario de Rusia yo lo estoy grabando cerca de mediodía y en caso de que ganemos en este caso acá vemos un Volkswagen Polo que ha ganado este usuario y es interesante porque estos vehículos luego nos van a estar dando ingresos luego tenemos el bono diario que se va dando cada 24 horas a mi me faltan 7 horas para hacerlo y aquí nos van a dar diferentes rublos los últimos 25 bonos algunos son de 3 céntimos algunos de 30 céntimos de rublos que se van acreditando y van sumando en nuestro balance con el enlace que te estoy dejando en la descripción de este vídeo automáticamente vas a ser acreedor de un Hyundai Solaris como el que tengo yo aquí y mira como me está generando rublos a cada segundo ya me está generando 0.18 céntimos de rublo es más o menos un promedio de 0.0027 de rublos por hora y esto nos va a ir incrementando las ganancias así que solamente con registrarte ya automáticamente obtienes tu primer vehículo que es un Hyundai Solaris luego podemos ir invirtiendo acá estamos viendo que en el Taxoparque es el inicio del camino en este proyecto digamos que tenemos 9 coches disponibles y cada uno tiene un precio velocidad y plazo de recuperación podemos comprar cualquier coche una cantidad de veces ilimitada y el plazo de vida de todos los autos es de 180 días desde el momento que lo estamos comprando y una vez que finaliza el plazo que tiene cada vehículo deja de generar beneficios y se elimina de la lista y luego bueno tendremos que volver a recomprar vehículos ya luego más adelante vamos a ir haciendo un seguimiento de todo esto para hacer un tutorial así que espero que esta página digo que si esta página se transforma en una especie de coin farm va a ser una locura actualmente entonces tenemos este Hyundai Solaris que lo tenemos de manera gratuita acá dice la velocidad por hora 20% al mes nos va a dar de plazo de recuperación y este lo podemos llegar a comprar por 10 rublos es decir nosotros podemos llegar a comprar con 10 rublos este Solaris y se va a ir agregando acá nosotros podemos comprarlo de manera ilimitada podemos tener todos los Hyundai Solaris que querramos o el Skoda Octavia o todos estos que ahora vamos a ver y se van a ir agregando acá cuando esto llega al final se elimina y hay que volverlo a comprar porque ya acá nos va a dar un reporte de ganancia de 20% al mes acá estamos viendo las barritas como van aumentando aquí podemos ver todas las características en este caso de los vehículos como nos van a estar reportando el precio de 10 rublos el plazo de recuperación es 20% al mes y acá nos dice cuánto nos va a dar por hora cuánto por día cuánto a la semana cuánto al mes es decir el Hyundai Solaris que tenés gratuito solamente registrándote con el link que te estoy dejando te va a estar reportando 2 rublos al mes simplemente luego si seguimos invirtiendo si tenemos 10 Solaris nos va a dar 20 rublos o 100 200 rublos y así luego tenemos todos los porcentajes aquí de los demás vehículos que acá lo estamos viendo más en detalle el Skoda Octavia nos va a costar 99 rublos nos da 26% al mes el Toyota Camry sale 299 rublos casi 300 un 28% al mes un BMW 520i nos va a costar 699 rublos con un 30% al mes el Porsche Panamera 1490 rublos con un 31% al mes el Mercedes Maybach nos cuesta 6.990 rublos con un 32% al mes el Lamborghini Urus nos va a costar 12.900 rublos con un 33% al mes el Ferrari Sergio nos va a costar 24.900 rublos con un 34% al mes y finalmente el Aston Martin Bankish que nos va a costar 39.900 rublos con un 35% al mes esto me encanta ver como voy ganando dinero cada segundo es muy interesante y así puedes estar tú mismo en este momento tu reloj está parado pero queremos que esté funcionando con lo cual te estoy dejando en la descripción de este vídeo el link de registro para que ya mismo te hagas de este Hyundai Solaris y comiences a generar rublos cada segundo mirá lo que es esto dejalo así en pantalla esto me encanta así que ahora yo voy a tratar de comprarme algún otro Hyundai Solaris por 10 rublos cuando ya lo tenga aquí arriba ya sabemos que esta página está pagando con lo cual nos da margen para poder seguir avanzando acá estamos viendo que hay una reserva de casi 51 millones de rublos con lo cual esto está muy sólido y hay que darle gas así que gente tenemos todo lo necesario para comenzar nuestra flota una página que promete así que métanle en mano y vamos a ir viendo cómo nos va yendo a cada uno así que luego me gustaría que me vayan comentando cómo va cada uno qué vehículos tienen si hay gente que ya está registrada bueno que también comente a ver cómo le está yendo qué autos han comprado qué tienen alquilado en fin como para ir nutriéndonos un poco con respecto a esta nueva página que tenemos en el canal que se llama Trif y para aquella gente que aún no está suscrita a mi canal puede hacerlo porque aquí va a encontrar un sinfín de páginas para ganar dinero desde casa siempre tenemos las últimas novedades actualizaciones y todo lo necesario para trabajar desde casa así que bueno si te ha gustado este vídeo puedes darle un like también puedes activar la campanita para enterarte de las últimas novedades y nos estamos viendo en el próximo vídeo chau chau